El apoyo escolar en Enseñaria. Nuestro departamento de apoyo escolar está dirigido por psicólogos que investigan el caso particular de cada niño, buscando el mejor enfoque para cada uno de ellos. Muchas veces no se trata de problemas graves, sino de una falta de hábito de trabajo o de un seguimiento más cercano que el colegio no puede ofrecer por tener que ajustarse al ritmo de un grupo de más de 20 niños. En otras ocasiones, los padres constatan que el tiempo dedicado al estudio no es efectivo y que el esfuerzo dedicado a las asignaturas por sus hijos resulta inútil. En Enseñaria contamos con un gabinete especializado que investigará las causas que motivan la falta de resultados, así como el abanico de soluciones. Además, si resulta necesario, profesionales de primera línea realizarán los test psicológicos de inteligencia o de atención a los niños que necesitan una ayuda diferente para diagnosticar problemas más serios. Nuestros programas formativos contemplan todos los niveles de asignaturas de primaria, secundaria y bachillerato. Las clases de apoyo escolar se imparten a través de nuestra aula de estudio en la que cada seis alumnos un profesor se encargará de ayudarles con los deberes, la preparación de los exámenes y la resolución de problemas y ejercicios. También ofrecemos bonos de clases particulares, 10, 20 o 30 horas, que permiten que el alumno trabaje en exclusiva cualquier asignatura que necesite con un profesor muy especializado. Nos adaptamos a los horarios de los alumnos y ofrecemos además cursos de técnicas de estudio y seminarios impartidos por nuestros profesores, diseñados para sacar lo mejor de nuestros alumnos. Pensamos que al final la solución a los problemas en los estudios es que el alumno consiga sacar lo mejor de sí mismo. A partir del mes de julio, Enseñario ofrece su escuela de verano, una escuela especializada dirigida a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato que no han logrado superar el curso. Los mejores profesores de Enseñaria impartirán clases de las distintas asignaturas pendientes para septiembre, en grupos de un máximo de 12 alumnos. Cada uno de ellos además contará con un tutor que comprobará semanalmente que su evolución es la adecuada y que el niño consigue alcanzar los objetivos marcados, analizando para ello los informes de los profesores de cada área y los resultados de los exámenes semanales que se harán de cada asignatura.